La historia que os voy a contar es una historia que empezó hace 20 años, ahora en Centro de Estudios Ambientales. Mi padre es Luis Andrés Olive, que es ingeniero de Montes, que estudió con Ángel Ramos en la arquitectura de Montes de Madrid. Son gente que empezó a hacer ordenación de territorio con otra visión, que muchas veces los arquitectos hemos tenido. Nosotros, en Círculo, los hemos formado en distintos sitios, pero todos hemos vivido de Ángel Ramos y de Ángel Ramos a Luis Olive. Nos hemos incorporado. Yo me incorporé hace 15 años a este proyecto. El CEA empezó a hacer sus orígenes es más hace 20 años. El CEA, aquí tenéis a Cláudio Marcea, que empezó a dibujar el anillo verde de la ciudad. El CEA, como el primer proyecto ambiental, con una visión global de toda la ciudad, que tenía muchas funciones. Muchas veces, las funciones por las cuales traía dinero eran funciones realmente hidrológicas, de evitar inundaciones. Como estamos hablando de la residencia, proyectos de infraestructura, que es una parte que empezamos a utilizar ahora, pero que valían para defender a la ciudad con unos poderos industriales de inundaciones. Además, tenían otras muchas funciones. Una función social tremenda, ¿no? De gente que su principal actividad de ocio era el paseo, función de fomento de la diversidad, función de contención de crecimiento urbano. Al principio, como comentaría yo, solamente fue un icono que poco a poco, por el tiempo, se fue construyendo y se sigue construyendo hoy día. Con, bueno, el discurso también lo hemos ido hablando, lo hemos ido adoptando. Según lo ha habido pasando el tiempo, hemos ido hablando de distintas cosas, de la relación del territorio, de paisaje. Hemos empezado a hablar hace pocos años de infraestructura, hablar de residencia, pero realmente estamos siempre hablando de lo mismo. Quizás nos hemos ido hablando esas palabras nuevas siempre para conseguir recursos, pero en el fondo, por otro lado, nos hemos ido hablando de discursos, y en otro lado, siempre hemos seguido interfaciendo lo mismo. Bueno, estos son, en el mío verde, que en su totalidad, yo creo que el comienzo de esta otra historia, que, como os decía, tiene muchas funciones, función de forma de transversidad, función hidráulica, función de contención de crecimiento urbano, y luego, cuando dijimos, se supió que la ciudad tenía que crecer hacia adentro, ¿no?, no hacia afuera, no sólo que pasaban estos límites, por lo menos durante unos cuantos años. Y ya desde el principio, siempre se pensaba que tenía que haber una visión territorial, ¿no?, una visión tanto hacia adentro de la ciudad como hacia afuera, ¿no? Esto es un estudio que realizó, creo que adiós, cuando estuvo en colaboración, trabajado con la Secretaría de Navarra, entonces me pareció todo lo mismo, y así empezaba a hablar de vías verdes que iban a conectar, ¿no?, es que tiene infraestructura verde que iban a conectar los paisajes sobresalientes, dentro de los lugares protegidos de nuestro municipio, formando una gran red en las que se sumaba siempre el ocio, la productividad ecológica hacia afuera, pero también hacia adentro de la ciudad, ¿no?, en este plano que ya tiene unos cuantos años aparecía esa malla, esa red, no hablamos todavía de infraestructura verde, pero ya estaban esas ideas. Todavía, como os decía, seguimos construyendo el Anillo Verde, y vamos subiendo otras funciones. Esto que veis aquí es un proyecto que estamos ahora mismo acabando, que en una zona muy hacia adelante del Abuelo de una zona de la Lilla Verde de Victoria, sin unas praderas más o menos indiferenciadas a lo de una carretera ruidosa de un polémico industrial que se inunda a muy poquito de tiempo debido a la presencia del río, quizás porque no se ha ido a organizar donde se hizo. Bueno, pues ahora mismo se está hablando de un proyecto con colaboración con una, que es nuestra Confederación de Valencia, claro, nuestra delegación, en el mes vasco de la Confederación de Valencia de la Lilla Verde, en el que se van sumando funciones. Aparece... Aparece un túmulo de tierra que nos protegerá de las comunicaciones al polémico que está abajo. Aparece unas ampliaciones de las zonas inundables, porque necesitamos más sección en los corces, y como vamos sumando funciones, resulta que siempre vamos intentando crear paisaje. que es un poco lo que os voy a contar. ¿Puedo hacer? Si, si, para hacer que se haga. Gracias. Siempre la idea va a ser crear paisaje, resolver problemas creando paisaje, resolver problemas, pero cualificando el espacio siempre que se pueda. Los músculos de tierra siempre nos van a crear barreras para el sonido, nos van a aislar en este parque que se va a hacer aquí, zonas donde la tierra va a hacer pantalla visual. La tierra extraída nos va a facilitar crear todas las comunicaciones de tierra, y además nos va a facilitar crear nichos de diversidad. Por ejemplo, esta zona de río que nos va a quedar por aquí va a ser una isla de diversidad donde esa función de fomento de diversidad en la periferia de la ciudad, en esa zona que, para 11 también, que puede ser una zona de más interés desde el punto de vista ambiental, porque cual el campo fuera está siendo pasto de pesticidas, y dentro por la tierra de la ciudad. Un puente que unía el pueblo de Alado con la ciudad de dentro, ha dejado de tener la función de moverse de un sitio para otro, se iba a derribar porque se había construido paralelamente dentro del puente nuevo. Los vecinos reclaman que forma parte de su memoria histórica. Pensando en esa función ecológica, en esa función ambiental, y también en esa función paisatística, se hace el proyecto de tal manera que una vez quitamos los terraplenes para que pueda pasar el árbol, quitaremos el tablero que pone encima del puente, echaremos tierra, y haremos de ese puente una ruina consolidada con tierra, con una función ecológica, que será una zona independiente, separada del uso público, que se podrá ver desde el otro puente, pero que de incorporar esa función de fomentar la diversidad de repente. Bueno, a lo que vamos, que hay muchas veces, muchos espíritus pensados desde la óptica ambiental, son oportunidades de paisaje, crear lugares con más significado, con menos gestión, pero con más paisaje. Desde hace años, ya como jardineros, también nos planteamos, hicimos una planificación para que podamos castelar las zonas verdes de una manera más sostenible. Y, bueno, las primeras cosas es que, bueno, vamos a reducir las siegas. Reducir las siegas también es una oportunidad de paisaje. Cuando teníamos pradillas, y muchísimos metros cuadrados, el hecho de seleccionar solamente con la segadora, que es donde se silla, que es donde no se silla, introducía un significado en la que hay lugares. No introducía más paisajes, solamente con la segadora española, los paisajistas franceses, como ahora Jung, que hacía los parques, seleccionando solamente las siegas. Además, esto se necesitaba, pues, la aparición de pradeos, con más polegías, con una rima, una flora mucho marrita, que también era capaz de atraer a una pequeña fauna de invertebrados mucho más interesante. Esa es una gran patena. Hicimos también, pues, hace años, pues, proyectos que querían tener ese cárter de Alagojo. Bueno, decir al ciudadano, con una serie de pequeñas intervenciones en unos lugares, es muy posible mejorar la diversidad del lugar, pero nosotros también diciendo, además, vamos a crear paisaje. Esto es una pequeña charla que se hizo en una esquina residual alrededor de un parque grande, y dentro de esta idea de hacer un mosaico también de pequeñas islas de diversidad dentro de la ciudad, respetando, pues, toda la topografía, teniendo una pequeña charla y introduciendo un poquito de agua a un muro de bavión, ¿no?, que es capaz de alojar con muchos invertebrados. También, bueno, seleccionando qué zonas se llevan y contando a la gente qué es lo que pasa. Al final, inventamos paisajes que, si bien, no son los paisajes tradicionales urbanos, en nuestro modelo, muchas veces son mucho más ricos, ¿no? Entre un estanque que necesita una gestión de vaciarse y evitarse una vez al mes porque se le parece una cristiana sucia, o, en tal día, que esa naturalización de esas chancas de agua con esas almas o con esa vegetación que puede salir simultáneamente es mucho más rica. Esto, como fue una de las primeras experiencias que se contó, se intentó divulgar. Después de aquellos estudios de gestión sostenible, también nos decían que teníamos que ahorrar agua. Nos decían que teníamos que ahorrar agua y que teníamos que buscar cuando regásemos alternativas a utilización del agua potente. Nosotros teníamos una bolsa cuaterraria bastante grande y hemos empezado a utilizarla con pesura. Lo primero que hicimos fue reducir mucho los regos, donde se regaba en verano siete litros y hemos intentado producirlo a cuatro, a tres, o a cuatro cuadrados. Y, por ejemplo, en este parque, el segundo parque más grande de Victoria, con 140.000 metros cuadrados, dijimos, bueno, pues haríamos una balsa de riego para acumular ese agua del geático que utilizaremos para regar, que, a su vez, es una oportunidad de ver al paisaje. Es una manera de ahorrar agua, es una realidad de utilizar agua potable de la red, por lo tanto que supone, pero, ya que tenemos que regar, vamos a hacerlo de la manera más adecuada y que, a su vez, haga parte de la paisaje. Este parque, que era una zona de una casera industrial sin mucho significado, gracias a la resolución de ese problema de cómo regamos, se convirtió en un sitio con un poquito más de interés. Luego a poco, al principio, las pautas de las plantaciones eran muy geométricas. Luego a poco, se ha ido naturalizando. Esto es un estadio intermedio. Esto es como está hoy día. Esto es una vista aérea. Es una zona donde es muy probable encontrarse una fauna que, de antes, quizás, sea más importante encontrarse en la ciudad. Bueno, yo, durante muchos años, fui fijar mi dedo dentro de este proyecto de la ciudad. Y... Bueno, cuando entré al ayuntamiento, al cabo de dos años, pues, empezamos a encarnarnos de lo que era, lo que tradicionalmente se llamaba la vía pública. Y, como antes comentaba, con Juan Luis, en todas las ciudades no se sabe por qué siempre han sido sobrio como los ingenieros, como los que han hecho todos los servicios de espacio público, los proyectos de organización, etc. pero, bueno, quizás por dejar el gusto, quizás porque nosotros no somos todos ingenieristas, nunca nos hemos metido en las cosas más técnicas de cómo se resuelven los problemas, las situaciones... Y, como nos ha asustado, nos ha quedado incómodo, nos ha quedado malos de otros, ¿no? Que resultaban, quizás, más competentes para el resto de la gente. Bueno, allá por el año 2007, 2008, 2007, se empezó a desarrollar el plan de movilidad. Bueno, el plan de movilidad, también, se... era un resultado de un proceso largo de participación en la que la ciudad se ha dado cuenta en el que, si se veamos por el camino en el que estábamos yendo, mal y robos. Sin Vitoria, era una ciudad bastante compacta, que es lo que tiene que avisar el principio presentarles la ciudad, fue una ciudad en el territorio en mitad de la llenada, con unos montes al sur y otros montes que hace de barrera frente al mar más hacia el norte, perdón, lo he hecho de que más o menos estamos un ciudad, bastante compacta, con 60 pueblecitos alrededor, que afortunadamente, gracias al urbanismo en este caso, sí, porque luego diré que hay otras muchas cosas que se han hecho a pesar del urbanismo, por eso, no había crecido, no había desarrollado crecimientos desordenados difusos en los pueblos de alrededor, siempre había crecido estrictamente en la ciudad, más o menos dispersamente, pero siempre en la ciudad, donde vienen a la ciudad central, hasta ahora, quizás, en los últimos años, debido a ese gran milla hogar de enciernes. Bueno, pues el caso es que las estadísticas estaban bien, empezando a esconder la ciudad, la movilidad iba de mano peor, si nuestro gran patrimonio era que íbamos moviéndonos como peatones, el departo modal relativo al peatón iba cada vez para atrás, el transporte incómodo iba para atrás, la bicicleta casi inexistente, y los coches iban para arriba disparados, entonces, había que hacer algo. se empieza a crear el plan de movilidad. El plan de movilidad fue el resultado de un largo proceso de participación con muchísimas reuniones, con todas las organizaciones de vecinos, una y otra vez, fundamental. que la gente va a tener, y también el tema de movilidad es un tema capital. Es una ciudad que depende exclusivamente del automóvil o los vecinos tienen todos a diez, veinte o no solo a dos kilómetros y se paralizan cuando no existe automóvil o cuando la gente se hace mayor, pues está en ejecución de la población, tenemos iguales sentidos de automóvil y comunicado. Bueno, en eso es que, por muchas razones, es necesario desarrollar un plan de movilidad. Un plan de movilidad se desarrolla la relación con la agencia de Barcelona, de Barcelona, de Barcelona, de Barcelona, de Barcelona, ya sabéis que lo que hizo fue el lidero a la ciudad con supermanzanas. Esa es la ciudad, ahí veis unas líneas más gruesas en las que aparecen supermanzanas, que son agrupaciones de pequeñas manzanas. Básicamente, lo que decía el padre Morías, no es necesario que el coche vaya por todas partes con gran velocidad, tampoco queremos fastidiar el coche, pero en la ciudad, la mayor parte del espacio es para el peatón, para el ciclista, tiene ese espacio para todos. Se agruparon distintas manzanas, como veis, ahí a la izquierda, en estos dos cuadritos, en manzanas más grandes, de tal manera que el coche circulaba con cierta velocidad por la periferia de las manzanas y en el interior, en lo que veis el pintado de verde, eran espacios de buena existencia, donde el peatón, la bicicleta, el coche, estaban todos en igualdad de condiciones. El transporte público iba a circular por la periferia de esas supermanzanas. Y en la periferia de esas supermanzanas sí que íbamos a tener una agilidad en el tráfico motorizado, no en el interior. De tal manera que también el transporte público se iba a beneficiar de este plan de movilidad. Bueno, pues el plan de movilidad tenía muchos subplanes. El plan de las supermanzanas, el plan de las supermanzanas, el plan director de las supermanzanas, el plan director de apartamentos, porque a largo plazo iban a desaparecer los coches del interior de las supermanzanas. El plan director de la bicicleta, donde se desarrollaba una red ciclista para toda la ciudad. El plan director de transporte público, donde se elaboraban todas las líneas de transporte público. Hubo un cambio de todas las líneas de transporte público un solo día, en el año 2008, que fue, bueno, un momento que puede haber sido trágico en la ciudad, pero fue afortunadamente exitoso. Pero gracias al proceso de participación. Propuestas, contrapropuestas, que básicamente significaba cambiar un sistema de transporte que era marginal en la ciudad, era para pobres, para el que no tenía más remedio estaba el transporte público, por lo cual, daba igual, sin transporte ineficaz, sin ver al lento, era en absoluto atractivo, para pasar a tener un transporte atractivo que llevaba a cualquier ejemplo de la ciudad más o menos una trama, una retícula de líneas de autobuses completadas con dos líneas circulares. Gracias a este sistema, por lo tanto, se puede ir desde cualquier punto de la ciudad a otro punto de la ciudad. Bueno, durante muchos años estuvo trabajando otro de esos planes, que como decía antes Ignacio, ya sabemos cuando tenemos que intervenir en la ciudad qué es lo que tenemos que hacer, porque ya sabemos que cuando vamos a trabajar en una calle, sabemos si el interior de Supermanzana no es un lugar principal, sabemos si toca hacer carim bici, carim bus, si toca petonalizar, o qué. Entonces, el plan de sendas urbanas, una red principal de carreras, de sendas urbanas que estructura la ciudad, también es muy importante, como las autopistas peatonales, el plan director de las vías turistas, el plan director de apartamientos, las vías de transporte público, todo ello dentro de este sistema de supermanza. Bueno, pues durante muchos años, por lo tanto, desde el año 2007 se han hecho muchas transformaciones, muchas modificaciones, ha sido de los años estos en los que parecía que íbamos a dejar de tener dinero, pero vino el plané, el segundo plané, etc. Victoria, como había estado trabajando con el plan de movilidad, ya sabe que lo tenía que hacer, se hizo mucha inversión en la obra pública, que quizás ahora lo haremos de esa misma manera, también excepto en movilidad. El equipo de gobierno que nos tocaba hace el año 2008 quiso desarrollar especialmente tres ejes peatonales, hablaba de la analógica con un impulso comercial, pues nosotros siempre estábamos hablando de la complejidad de la ciudad, ¿no? No solamente temas de movilidad, pero siempre iba a haber unido a la mezcla de actividades, a la generación de comercio, de la enmienda, etc. Bueno, esto es una serie de núcleo de los ejes que empezamos a desarrollar, que empezaban... bueno, tampoco lo digo, así que... hacia abajo, hacia arriba, y hacia... bueno, hemos estado desarrollando en la primera etapa este eje, y ahora mismo, además, a favor de desarrollar, esta otra parte del eje, uno de esos ejes principales de la red de movilidad. Bueno, empezamos con la... la Virgen Blanca, la Pia de Prado, la Pia de Guadalina, Sancho Ansario, pero siempre dentro del concepto de los supermanzales. La Virgen Blanca era una plaza que al revés tenía muchos parterres verdes, entonces, antes os estaba hablando, eh, que introducíamos mucha naturaleza dentro de la ciudad, aquí no tocaba, ¿no? Aquí, tuvimos mucha provincia en su momento, porque los parterres que había, se eliminaron, se eliminaron, porque estaban siempre un lugar de encuentro, un lugar de reuniones, y había unos parterres en gran jardín francés, bueno, perdón, por decir jardín francés, porque yo siempre digo que un jardín francés aquí, nada que he visto. Vale, de aquí al revés, ¿no? Eh, a nosotros siempre nos gusta tener nuestras, nuestras referencias, ¿no? En este caso, nuestras referencias, nuestras referencias cultas, nos puede parecer una pedantería, ¿no? Pero, o sea, el jardín al todo del Palacio Flamese, fantástico, con su sistema de chocitos de agua que a mí se había prometido en otros muchos proyectos, que era, en cierto modo, la presencia de esa naturaleza en la ciudad. Bueno, esta plaza se sucedió con la calle Prado y lo mismo, con una calle en el centro de la ciudad, con coches en batería, coches aparcados en otro lado, dos carreras de apartamento, pasaba a ser, fundamentalmente, una calle teatral. y lo único que tenía privilegio de entrar en la calle teatral era el transporte público, por supuesto, los teatones y los ciclistas. El control, uno de esos proyectos de bicicletas, bueno, de esos proyectos europeos a los que nos hemos ido dediquiendo en estos años, que nos ha dado financiación, los hemos visto, y estamos siempre intentando agarrarnos a lo que podemos, que uno de esos proyectos sea, pues, el control de cámaras de acceso a todo el centro. Vale, vamos, aquí salimos, con el eje, esto era una supermanzana, era casi como las manzanas tipo, de bicicletas, que nos aprendíamos del plan de movilidad, el plan de movilidad que nos había dicho, que a pesar de que esto, en su momento, era una autopista urbana, con cuatro carriles, cuatro líneas de aparcamiento, etc., no pasaba más y se teatralizaba y se convertía en parte de ese eje urbano. Pues, lo decimos, se teatralizó, la calle entera, y el tráfico, solamente se dejó pasar a las bicicletas, un carril de servicio, para que pueda de, un carril de descarga, etc., o controlado, ¿no? Hasta la calle, como digo, una autopista urbana, bueno, lo cierto es que, esto es una vez que pasa, a Pia Toral, en su momento, para todos los que tenemos películas, orientados, relacionados, incluso un espacio público, con tener información en la ciudad, ¿no? junto a la parada del tranvía, que era uno de los sitios, una de las paradas más importantes del tranvía, la tercera, se instalaba un punto de información con las pantallas, los informacionados, los anunciamientos que había en la ciudad, era una zona wifi, claro, que ahora no son a todos, a la risa, ¿no? la que nos tenemos en mi telefonillo, con acceso a internet, en aquel momento, en aquel momento, la idea de que, en aquellos puntos del que elegía el transporte único, en el que más informado estaba, tenía un acoso ordenador, la farmacia, ahora, entonces, está de todo, totalmente soplado, bueno, bueno. Vale, más proyectos, bueno, de los ejes, lo mismo, siempre con la misma filosofía, dar la vuelta a la tortilla, esta es una situación tan habitual en nuestras ciudades, las plazas, convertidas en grandes plazas de aparcamiento, grandes aparcamientos desorganizados, esta otra plaza, del mismo eje, y bueno, que pasábamos la vuelta, el coche, se quedaba limitado a su zona de paso, y el resto de la aparcamiento, dentro de los ejes de aquellas y las humanas, se proyectó el parque, con parte de la sede urbana, esta otra calle, que a continuación de eje, lo mismo, si era una calle con dos carriles, línea de aparcamiento, se aumentaban las aceras, se introducían unos carriles bici, cuando tocaban, y así como hemos dicho al principio, utilizábamos camas para hacer el control de acceso entre una de las calles, empezamos a introducir estrategias de no hacer ningún artilugio, para que aquello fuera el siguiente eje, para que todo el utilizar la palabra, para que fuese un poco vulnerable, entonces lo que hacemos es decir, bueno, si tú entras a esta calle, vas a entrar a esta calle solamente, porque tienes que ir ahí, y probablemente, si tú entras a esta calle, no la vamos utilizando con patajo, esta calle era una calle que la vía se utilizaba con patajo, ahora, para entrar a esta calle, solamente puedes entrar por medio de la calle, pie a la derecha, o a la izquierda, pero nunca, puede haber alguien que, utilice la calle en un sitio para otro, de tal manera que, solamente vas a caer, y realmente necesite, solamente el carril bici, que acompaña a la calle, a poder recorrer, con continuidad. Bueno, esto, fue, se hicieron muchos proyectos de espacio público, de regeneración con este concepto de superfazana, y luego, se nos acabó de tener, nos llegó a la crisis, y llegó a la crisis, y, ya no teníamos dinero, para hacer reformas integrales de calles, pero tampoco, queríamos comenzar ese concepto de superfazana, empezamos a trabajar, con mucha agricultura, como decimos, empezamos a decir, vale, en aquellos años de tarde, trazamos muchas cadenas de bici, nos gastamos mucho dinero, de una manera que no nos habíamos gastado, ahora, y, hicimos una reflexión, la bicicleta, la calzada, porque es un vehículo, ya hay mucho espacio dentro de la ciudad, para la bicicleta, hay en todas las calles del centro, tiene dos cabines, vamos a dar uno de ellos en la bicicleta, vamos a armar uno de los cabines, y el otro, sino vamos a dar la bicicleta, para que pueda circular, y cambie en serio o lo contrario, de tal manera, que si, con el plan E, habíamos realizado una red de bicicletas en la periferia, porque no nos atrayamos a meternos en el centro de la ciudad, que era donde era realmente complicado, porque estábamos pensando sobre camines de bicicletas, ahora, de repente, tenemos un recipista en el centro, porque, hemos quitado la mitad, del espacio, al coche, mucha gente dice que somos unos talimanes, yo siempre digo, no, estamos, haciendo, hay mucha gente que no tiene coche, ni puede tenerlo nunca, porque no tiene capacidad económica, ni la va a tener, o porque no haya ganas tener un coche, o porque no haya ganas tener un coche, hay mucha gente, una población, de unos diez años, que ni siquiera puede cogerlo, ¿no? Vale, ahora sabemos que el reparto moral es el 14%, después de todas estas políticas, y el 14% del reparto moral para la bicicleta, lo que os enseño en la tabla, el 45% es peatonal, bueno, aproximadamente, ahora, el reparto moral, para la gente que se mueve en coche, respecto a la bicicleta, es solamente, poco más de doble, respecto a la bicicleta, digo, es que tenemos que reivindicar, para la bicicleta, pues, teóricamente, pues, la mitad del espacio de la calzada, puede ser su casa de la calzada, pero la mitad, la tenemos, Si nos atendemos a, cuánta gente utiliza la calzada, cuánta gente utiliza el coche, eh, el espacio dedicado, al coche, es infinitamente mayor, que el que nos permite, ¿no? Bueno. Pues, en esto, estábamos hace tres años, ¿no? Habíamos sido, habíamos costellado el medio verde, habíamos sido jardineros, preocupados por la sostenibilidad, como habíamos hecho nuestros planes, habíamos trabajado por la movilidad, y, de repente, nos referimos en el ambientamiento, y decimos que, bueno, que no podemos tener, trabajar a veces, en el mundo rural, sin tener en cuenta, que hay una ciudad, que el territorio es un continuo, que no podemos, trabajar a veces, con la caeta puesta de, yo soy, una persona muy dura por la movilidad, ahora sí, un jardinero, sino que, teníamos que tener una visión enterrada, completa. nos reanalizamos, nos ponemos todos al trabajo, conjuntamente, lo primero que hacemos, es, elaborar este documento, bueno, que tienes aquí en pantalla, que es la infraestructura verde, en humana. Teníamos un último encargo, el objetivo del gobierno, que era, que queríamos tener, la milla verde del interior, y que, en contacto, más o menos, con el tipo de gobierno, muy bien, le daremos, un proyecto mayor del interior, pero que sea, que formará parte, de una estrategia global, de la ciudad, que se llamará, infraestructura verde para. Vale. Y bueno, nos acogemos, a las distintas definiciones, que aparecen, en Europa, siempre hablando de redes, de apoyo a la vida, de utilizar los procesos, de la naturaleza. Tenemos ejemplos, en ese documento, que está formando la red, en la sala de, infraestructura verde, pues, los parques, los lugares protegidos, etcétera. Introducimos, también, el tema de movilidad. ¿Vale? El tema de movilidad, que para nosotros, la red de transporte público, la red de espectacular, y la red de inquileta, se absorbe el C2, y para nosotros, una infraestructura verde, con la misma carta de naturaleza, que todo lo demás. También, aparecen cubiertas, fachadas verdes. Hemos hecho un experimento, de fachada verde, que no podemos, vamos, encajaría dentro del concepto, de infraestructura verde, pero no del concepto, de resiliencia. Hemos tenido una semana, que, se ha ido el agua, se ha ido la luz, una fachada verde, es muy poco resiliente, porque, se va el agua, y es muy frágil, muy vulnerable. Pero bueno, empezamos a trabajar con esto. Y empezamos a trabajar con todas las capas. La cosa empezaba a contar, que los primeros proyectos del año verde, tenían que ver, con los problemas hidráulicos. Os he dicho, que Victoria, tiene, una bolsa paternal, para la debajo, de la que, alguna vez, hemos tenido que beber, en la sequía, desde hace unos cuantos años, tuvimos que tomar agua, del terciario del paternario, la estamos utilizando para herrar, y, sin embargo, estamos internalizando nuestra ciudad. Un gran problema. Hemos convertido, los ríos, que entran por abajo, al sur de la ciudad, nos montamos, los botas de Victoria al sur, que van hacia el norte, hacia la cuya Cenzadora. Nos hemos convertido en programas. La red azul, se ha convertido en la red roja, que se ha convertido en el negro. Eso sabes que en España, en todas las ciudades, es un problema. Eso significa que, las gracias no podemos conectores, que tiramos en el río, en el río, las aguas fecales, con los amigaderos. Todos miramos para otro lado, pero es así, ¿no? La cola no puede, se plantea, tenemos un gasto energético, mezclando agua limpia, con agua sucia, ¿qué no deberíamos hacer? Bueno, os voy a contar las capas, que compone nuestro sistema de infraestructura. El agua, el anillo verde, que está ahí, en el cual, nos he estado hablando antes al principio, nuestro sistema de parques, nuestros 5 millones de metros cuadrados, de zonas verdes dentro de la ciudad, independiente del anillo verde, en el anillo verde, en la película. Esto es una, no es que sea así, pero es una declaración de intenciones, una declaración de ideas, que me gustaría que fuese más rápido. Durante muchos años, el campo ha tenido, parece que valor solamente, en función de si se va a organizarlo. Esto, y, lo mismo que os he dicho, que, tenemos que, generar residencia, respecto a la movilidad, o respecto a la gestión, de toda esa, barbaridad inmensa, de zonas verdes que tenemos, fruto del urbanismo, por lo menos, ha habido una ordenación de las ciudades, ha habido una participación, pues igual que necesitamos, no sé, el territorio, y alrededor, en perfectas condiciones, para alimentarnos en pocos años. Se empieza a elaborar la estrategia para la alimentaria, estamos en medio de un proceso de participación, muy lento, muy levanto, muy lento, en vez de poner en contacto a productores, los intermediarios, los que van a vender, etc. Pero sabemos que eso es uno de los puntos básicos estratégicos, para nuestra ciudad proteger, el territorio del alrededor, con oro en baño, porque es igual lo que necesitamos para comer, pero muy probablemente, es que bajemos para pasar dentro de 20 años, tal vez estamos haciendo, una estación de Holanda, o una estación de Inglaterra, bueno, nosotros, nuestro municipio, por lo menos, que es muy grande, efectivamente, mejor, si lo podemos hacer, mejor. Vale, bueno, pues, esta es una de las capas de infraestructura verde, la otra, como os he dicho, es la capa de la movilidad, o sea, después de lo que es brutal, no podíamos dejar entrar en la capa de la movilidad, y como siempre, y como os he dicho en el primer proyecto, no sabemos hacer, o pensamos que no podemos hacer un proyecto que hago, siempre la movilidad, la permeabilidad del suelo, la gestión de esos ríos, la naturaleza, todas esas estapas a la vez, ¿no? y por eso, se elabora este plan de infraestructura verde para la ciudad. Vale. Como veis, pues tiene sus elementos núcleos, sus glóbulos, sus conectores, según las teorías de la ecología, y es un sistema de infraestructura verde, que hace tres años nos parecía utópico, nos hicimos una lista de 50 proyectos, ya hemos hecho casi 40, muchos son muy ambiciosos, otros veo ambiciosos. Es una maia, es una grisera, que cose el territorio, que se apoya a veces en los parques, a la ecología verde, que intenta conectar, con aquel primer gráfico que os enseñé, el territorio con la ciudad, esa tela de araña conectada con el territorio, en el que hay agricultura, hay parques, hay zonas inundables, hay ejes, hay conectores urbanos. Como os digo, ahora, haciendo un balance, los propones estén con los servicios. Y hay otra capa, que integra ese sistema de infraestructura verde, que es el conjunto de parcelas vacantes. El plan general de Vitorial, vigente, proponía aproximadamente que también viviendas, una barbaridad. Afortunadamente, ese crecimiento era dentro de ese hipotético, de ese ánimo verde, no en esos esémicos políticos que rodean la ciudad. Por lo menos, el campo lo tenemos muy bien. Hemos hecho unas organizaciones que por la crisis han generado cantidad de solares vacíos. Eso es un problema. Un problema, pero vamos a intentarlo como una posibilidad. ¿Vale? Eso es otra de nuestras capas. Bueno, esto es una misión de esa infraestructura verde. Es una foto aérea de Vitoria, donde ahí se habla de los beneficios ecosistémicos, de tener una infraestructura verde de la ciudad. Son dos ríos, Iguatán, de Zapardien, se habla después de estos dos ríos que se entran en la ciudad, y aquí se convierten desgraciadamente en cloaca. Os voy a contar lo que estamos haciendo, lo que acabamos de hacer con este aquello de todo este tramo urbano. Pero es esta malla que tenemos esta tela de infraestructura verde que queremos ir construyendo en la ciudad. No sin antes hacer la parte que estoy contando de cuento de hadas, las amenazas están ahí. Mientras os estoy diciendo que tenemos un montón de parciales vacantes, la realidad es que todavía hay gente, hay mucha gente que está pensando que hay que seguir haciendo con los industriales, al lado del aeropuerto, ahora viviendo, Meritoria del tren, es que empezabas a ver, el sector íntimo, Meritoria de Jundi, vacío, todas las parcelas muy ocupadas, hay al negro, hay dos colegos intensos, el edificio vacío, sin nada, al lado del pancorro, estamos todos locos, hay sociedades públicas que parece que es un único propósito, es crear problemas industriales, y claro, si me dejo de hacerlos, se me acaba el trabajo, hay que reconvertirlos en rehabilitarnos, porque digo, eso también es vitónico, esa parte de la venta, tenemos enormes parcelas vacías, vamos a invertir esos esfuerzos, no en generar menos residencia al futuro, porque, no os he dicho, que nosotros, nuestro servicio, además de ocuparse de ese territorio territorial, que es el día verde, en los parques, en la guía pública, en el espacio público tradicional, y en los pueblos, se carga del mantenimiento, todo lo que hagamos, va sobre nuestra mochila, y estos años, no tenemos dinero, para mantener las farolas encendidas, una de las cosas más importantes, que están haciendo, la parte de servicios eléctricos, es aclarar farolas, una si otra, en las zonas donde nadie contesta, es una desgracia, como para poner más farolas en ningún sitio, no tenemos dinero, para mantener las aceras, como para hacer más proyectos, o sea, la crisis, cuanto más grande seamos, lo vemos clarísimo, o sea, inventamos, reconvertamos, no vamos a echar nadie al palo, pero que esas agencias, se dediquen a, a rehabilitar esos corrígonos, ¿no? Bueno, me he emitido, un ecaje de Google, de Siracusa, porque, Manuel Marte, nos ha visitado muchas veces, nos cuenta que pasan las veces, no somos Estados Unidos, nuestro interior es finito, no podemos permitirnos, tener ciudades abandonadas, porque ya vendrá otra productora, que urbanizará otra zona, de ese, que darán los pobres, y no hay aceras, y las casas están todas, que se venden, y nada, no podemos permitirnos eso, no somos Detroit, pero podemos ser Detroit, porque tenemos la Mercedes, puede desaparecer la Mercedes, tenemos que prepararnos para un escenario, y también climático, pero también que nos tiene, aquí está de cerrar la menor, pues aquí está de cerrar la Mercedes, y se ve un desastre, ¿no? Cuanto más, y perdonad, como aquí está Jaime, yo, no podemos seguir haciendo burradas, como teniendo un paisaje fantástico con nuestros pueblos, con una arquitectura tradicional, basada en muros de mapostería, diciéndolo, que nuestro plan general, hay que aumentar todas las calles, a doce metros, a dos y cuantos metros, y lo primero que hay que hacer, es destruir esos muretes, para hacer calles, que no vamos a después, poder mantener, ¿no? O sea, estamos todos en una costeramía, ¿no? pero bueno, como no me voy a, no, no me voy a, no me voy a, meter el plan territorial que estamos hablando de la ciudad, pues eso, inventamos, en lo que tenemos, en rehabilitar, pues, este hay más de imagen, nuestro plan general, en este momento, está promuliendo, no está promuliendo de nada, porque está estancado, porque con la, la, la intención, de gran parte, de los tímulos de los habitamientos, crecimiento cero, crecimiento cero, dentro, aquellos sectores, que no se han, empezado a edificar, trasladamos, aprovechamientos, a los sectores, que ya se han organizado, y no organizar, esos proyectos, esos sectores, que aparecen en el plan general, vale, bueno, pues dentro de este proyecto, de infraestructura verde, os voy a hablar de, de tres proyectos, que sí, que se han estado, ejecutando, este año, se han ejecutado unos cuantos, y os voy a hablar de tres libros, uno de ellos, es este, que es ahí, que es, que está relacionado, con el medio verde, que era, plantar, 240.000, plantas, en el medio verde. Los 255, en el medio, la verdad es, viene, con plantas, o árboles, que es, que son los, nosotros, más o menos, vitorianos, cada vitoriano, un árbol y más, ¿no? Se hizo, toda una serie de proyectos, para el medio verde, donde la componente social, ha sido muy importante. muchos de estos proyectos, se han realizado, a través de plantaciones populares, muchos de estos proyectos, se han realizado, a través de, marzociños, desgrabaciones, cristales, a través de, la realidad europea, fue declarado, acontecimiento, interés público, y gente, que partía, victoria, desgrababa. Entonces, muchas plantaciones, han sido realizadas, con inversiones de empresas, que han visto, que su prestigio, podría aumentar, si, determinado, el plantador, no se dice, con mil plantas, en esta zona, medio verde, que está próxima a la industria, o lo que sea. Bueno, este es un proyecto, de esos trabajos, los de infraestructura verde. Bueno, este proyecto que os voy a contar, es, otro proyecto que se ha hecho, de infraestructura verde, para un barrio. Muy sencillito, con poco de dinero. Trataba de intervenir, fundamentalmente, en las zonas verdes, y en las parcelas baratas. Con esos dos papetes, que es, Lapua, es un barrio, grande, de Victoria, de los nuevos, es, el barrio nuevo, más viejo, Lapua, es el barrio, más activo de los nuevos, donde ya están, creados, todos los aplicamientos, ya se han hecho los colegios, los centros de salud, etc., las residencias de mayores, etc., y se han creado, muchas parcelas libres. Porque hemos sido, siempre hemos contido en vitonia, con el urbanismo, siempre ha habido una calificación, siempre, un poco, se ha dado un poco más, y el caso, es que tenemos muchas parcelas vacías, total, que la ciudad que se pensó, desde el urbanismo, nunca la vamos a entrar a ver, porque hay muchas parcelas vacías, donde, se pensaba que hubiera una caña, sin tener un edificio, resulta que no hay nada. Bueno, que es lo que, con grandes superficies verdes, como dice, como dice, como dice, a bolas, cada 15 días, que parece que están echando, una carrera, pues, hice una planificación, dentro de aquel esquema, que os entro al principio, ya sabemos, donde tocaba hacer un corredor, un conector, donde tocaba hacer los nuevos, etc., y, bueno, buscándose, esa serie de, edificios, asociados, a la creación de infraestructura verde, si tienen una serie de proyectos, que os voy a ir contando. Así. Muchas de las parcelas, se viene introduciendo, a la agricultura, ¿vale? Ahí los hemos encontrado, con el equipo de gobierno, que no entiende, que pueda haber agricultura, retroalidad. La agricultura ya ha realizado, huertos urbanos, desde hace años, en Gabichuco, y en Oralizu, pero nosotros queríamos, que lo realizamos. Nos habéis hecho, los huertos urbanos, en Zabatrana, pero nosotros, no queríamos ya, huertos urbanos, en estas parcelas, para los vecinos, sino ya queríamos, verdaderas producciones, de la agricultura, que trabaja, en los campos de Ocella, que nos ha creado, una parcela, en los campos de Ocella, que no lo va a trabajar, esa parcela, que nos ha creado, una parcela más. Bueno, os hemos intentado, hablando con Baker, unos tipos de cultivos, que sí que parece, que no lo hemos intentado, en nuestro alcalde, que son cultivos de la banda, son cultivos, de atractivos, Baker está interesado, en la investigación, y Fernando, lo va a preferir, como algo, con la pobreza, con imágenes, aclarales, y ya está. También, otro motivo, que vamos a introducir, que ya estamos, con unas estaquillas, de ensambres, la gente va a ver, que vamos a plantar, unas parcelas, que se van a cortar, cada equis tiempo, pero la gente va a ver, va a ser, un bosque de ensambres, como si hubiésemos, llenado de árboles, en distintas parcelas. Vale, esto es en cuanto a la agrícola. Algunas parcelas, hemos plantado ya, en esa parcela, completamente, frutables. Vale? No sabemos, como ya que existe, dentro de eso, no sé si haremos, un punto de conversación, para que lo mantenga, lo que sea, pero bueno. Seguimos, detrás de los huertos urbanos, nosotros, bueno, el lenguaje de la agricultura, a todos nos encanta, ¿no? Vamos, aquí no le emociono, una huerta de incertididad, en cualquier pueblo, vamos a decir, eso es, hace años, hicimos en el centro de Vitoria, ese jardín de la derecha, que veis arriba, que le llamamos el jardín secreto del agua, que era, hacer un jardín con el lenguaje de la agricultura, que es el lenguaje de la huerta, que a todos nos emociona, que a todos nos gusta, en un sitio donde había habido en su momento, huertos, ociberos, etc. y la referencia va a los paisajistas, como que una de las imágenes que hemos repetido, hasta la realidad, los paisajistas, es la, el lenguaje que está en el parque, en su ambiente, en Francia, que a todos nos emocionamos, ¿no? que tampoco es la agricultura, que son las normáticas, etc., plantadas como si fuera la agricultura. Bueno, pues plantemos la agricultura directamente, que también crea el paisaje, ¿no? Vale, uno de los problemas que tenemos en el agua, es, que no tenemos tierra, viendo que, las parcelas avisaron, si hubo la tierra vegetal, y queremos plantar. Llevamos años, que hemos hecho experimentos, echando tierra, y creando paisaje. En avenidas muy altas, se creaba un eje normalismo, en previsión, aunque no tiene otra utilidad a hablar, hemos ido, creando monumentos de tierra, que hemos plantado con tapizantes, que nos están haciendo, que el espacio sea más habitable, que sea más humano, que sea más, más atractivo. Y bueno, pues esos ejemplos, que veis arriba alzadora, los estamos empezando a repetir, en muchas de esas parcelas, para la gente. Nos van a tocar a largo del espacio, ese múltiplo que veis a la derecha, es el que se acaba de plantar, los que veis abajo, vamos a tocar la rotonda, donde la olla tierra, la hemos echado tierra, estamos viajando el paisaje, estamos aportando el espacio, paralelamente estamos haciendo el experimento, entre los suelos. Claro, porque esto, es intentar cerrar el ciclo. Tenemos una planta de residuos de la construcción, que genera montañas de residuos, como la camisa de la derecha, que no sabemos qué hacer con ellos. Si los metemos al vertidero, vale, porque en lo que vamos al vertidero, es una humanidad, pero en el caso es que no lo está bien. El experimento tenemos una planta de neocupos, que nos genera un residuo, que lo podemos llevar todo al vertidero, pero vamos a intentar fabricar los suelos mezclando los dos. Se ha hecho un experimento en el vertidero, llevamos casi ya dos años mezclando, los restos de la construcción, triturados con el resto de la planta de neocupos, para poder tener tierra, para poder trabajar en estas parcelas y vacantes, para que dejen de ser un problema y sean algo positivo, o sea, un paisaje. Porque ahora mismo, si no hacemos nada con ellos, son los pasoderos. Puede ser un problema, que se desabla en un sitio vacío, donde se acumula basura, algo negativo, algo donde se hace inmersión, para poco tiempo, para que no sea un problema, o ponerlo positivo, o que nos produzca madera, o que nos hagamos de los alis, o que nos queremos utilizar los centros típicos en nuestras calderas de biomasa, para calentar nuestros centros típicos. O sea, queremos intentar ir, vamos. Vale. Pues otras medianas, o más o menos, estas son las que se hizo hace dos años, que tenemos, estos son los que contar con los vecinos, estas de margen, de los estudiantes, que debemos hacer seguidas, segas selectivas dentro del barrio, de los vecinos, que debemos naturalizar, algunas de esas parcelas, enmarcando los, enmarcando los corsetos. No nos importa, que muchas de esas parcelas, se nos conviertan en largo plazo, en unos bosques, que alimenten, que enriquezcan, esos corredores, que queremos hacer emocionados. Esa tela de araña, cuando está acompañada, de parcelas vacantes, no nos importa, que se naturalicen, que se conviertan, en verdaderos corredores. A veces, tenemos unos parques lineales, de treinta metros, que van por un cumple, de esa función ecológica. Pero igual, esas parcelas vacantes, que acompañan, naturalizadas, embarcadas, por unos ecos, para que nadie, las perciba, como algo peligroso, sí que acaban desarrollando, esa función de, conector ecológico. Los acuerques, nos hemos pasado la vida, echando arboricidas, colocando piedrecitas, y dices, por favor, para que existen arboricidas en el mundo, no hablábamos nada, ¿no? Estamos en ella ahora. Vamos a plantar árboles, los apartamientos, hay un apartamiento donde estamos trabajando, a plantar árboles, y en las percianas, haciendo pequeños arboricidas, que es lo mismo. Vale. Bueno, os he... Bueno, os he cotado ya en los proyectos, de infraestructura verde, en las captaciones, en el año verde, y en el barrio de la Cuba. Pues, como os he dicho al principio, el encargo de la planta, al principio era, el año verde interior, y nosotros hablamos, del año verde interior, a la palla global, de toda la ciudad de infraestructura verde. El trabajo, ¿no? Vale. Estamos ahora trabajando, con un proyecto urban, para pedir ayudas a Europa, para rehabilitar, uno de esos ejes, en la palla verde, no sé, si habrá suerte, o no habrá suerte, si me hubiese, pues fantástico. Pues, acaso, no sé, no nos vamos adelantando, y vamos a hacer un proyecto, una calle sórdida, con muchos coches, con aceras estrechas, bueno, ahí está. Pero, con el que sí hemos trabajado, ha sido, con uno de esos ejes, de, de, de infraestructura verde, ese que nos conectaba, muy desde historia, con el Zadorra, en nivel territorial, el río Zapatiel, y Batán, desde abajo, con el río Zadorra, al norte de la ciudad. de la ciudad. Bueno, esta es una de las fichas, de esas 50 fichas, que nos hicimos, como proyectos pilotos, como proyectos pilotos, y, como os comentaba, forma parte de ese eje, norte, sur, vitoria, perdón, sur, norte, siguiendo, el descubrir de los ríos, y, el tramo, donde hemos intervenido, ahora, que es un tramo, de 800 metros, de longitud, estamos en el corazón, de la ciudad. Victoria 3, o de Sánchez, su pasco viejo, etc., por el centro de la ocupación, está aquí, y, sin embargo, lo que hemos tenido hasta ahora, ha sido, una autopista urbana, con dos carriles, os entiendo, en algún sitio 3, más un carril de servicio, más cinco líneas de aparcamiento, bueno, lo que veis arriba, y hemos pasado a la sección de abajo, hemos invertido en el espacio público, claro, estamos donde estamos, estamos pensando en el agua, estamos pensando en la vegetación, pero lo primero, en este caso, es pensar en el espacio público, pasar de esta sección, donde el espacio público, este paseo central, que estaba separado, de la edificación de la hecha y terra, agrupar por el espacio público, y los laterales. Bueno, esto es el estado previo, acento anterior, más o menos. Bueno, lo que os decía, esta autopista urbana, que como los coches corrían tanto, necesitaban un carril de servicio, que daban lugar, y que al final, junto a la edificación, que había una acera estrecha. Aquí, una gran bolsa de aparcamientos, también en el lateral, y bueno, como os he dicho, la planta, la vez que se ve poco, lo que se hace es agrupar todo el espacio público, quitar el carril de servicio, crear una gran acera en los dos laterales, y recuperar el río, que ahora os voy a apuntar qué pasaba con él. Bueno, antes os hablo de los muros, la verdad es que con toda la intención, como estamos tratando de, no hablar de la reproducción, sino de contar, que estamos en mitad de un conector, entre Montes de Victoria, con el río Jalona, que atraviesa esa granada, que una de estas más características son esos muros de piedra, de mampostería, seca, nunca perderán tanta vida, que al final es el zócalo que unifica, que hace que nuestros pueblos tengan esa identidad, que nos gustaría que no se perdiese, porque si se cree de eso, que tenemos casi toda la legibilidad de estos pueblos. Bueno, el caso es que, nos hemos inventado un murro, que es el que nos va a separar, del río que vamos a recuperar, que viene de allí arriba, de Montes de Victoria, que ahora mismo está encauzado, que está convertido en un colector, que justo antes, donde se ha separado, donde se ha mezclado con el agua fecal, donde se ha separado la agua limpia, para poder dejarlo en superficie. Esto que vives aquí, es una foto de hace tiempo, antes de iniciésemos a trabajar con el río, es una referencia, que es muy dulce. Pues aquí es el momento, antes de entrar, el río, es un riachón, es un arroyo, que a veces enfurece, y nos posa problemas. Cuando entra el sanamiento en Carva, que nos lleva a toda el agua la depuradora, aquí es donde se mete, lo que vamos a hacer, es jugar con este agua, para recuperar, en todo este eje central de la ciudad, que es un eje central, porque, todos los que visiten Victoria, entiendan que el centro de Victoria es esto, para los que viven en todos estos barrios, esto es un sitio por donde se pasa por unos días. Vale. Nos gustaría recuperar esta imagen. Se han hecho una serie de estudios hidrólmicos, para ver, lo mismo que se hizo con Santúa, que está por aquí, derivando los ríos, dejando los laminar, etc. se está trabajando con el resto de la ciudad del sur. El agua, los ríos, se van a huminar en las basas de laminación, y se van a llevar desde ahí, de tanta alzadora, el canal ecológico, que nos va a asegurar, el que debemos mantener, es el que vamos a aprovechar, para llevar por la vida. esto es una infografía, que cuenta, lo que se ha querido hacer, lo que se ha querido hacer es, esto era el colector, para llevar agua limpia, mezclada con agua sucia, en cabecera, se han recogido la agua limpia, y se va a aprovechar para introducir, en este parterre, en esta zona jardinada de la avenida, que podría haber sido una zona verde convencional, darle un poco más, ¿no? pues podría ser un parterre, con hierba, con calica, con flores, lo que sea, pero vamos a tratar, que sea, río, que sea infraestructura verde, que acompañe, a lo más importante del proyecto, que es, recuperar todo esto, en la zona peatronal, recuperar todo esto, en la zona peatronal, que sea, perdón, antes, recuperar todo esto, en la zona peatronal, la otra acera, y esto, que podría ser una zona verde convencional, digamos, el plus, vale, y luego, veis aquí, cayendo así de, agujoncitos azules, antes de eso os he dicho, que, para nosotros es muy importante, hablar de la permeabilidad del suelo, la permeabilidad del suelo, porque, siempre, si permeamos el suelo, por toda la ciudad, pues al final, generamos más problemas de dobleza, más abajo, etc., lo clásico, y además, pues, estamos quitando el agua, que ya sabemos que necesitamos, de vez en cuando, ¿no? Bueno, todos los veranos, de Gómin, de Gómin, de Gómin si guía, pues todos los días. Vale, se ha diseñado, una pieza, que, intentando que el suelo, sea más permeable, y abratar, los procesos de calificación, es como la doquim, de toda la vida, pero como una pieza magnética, que se trabaja lateralmente, como un puce, que, es algo mejor a la permeabilidad del suelo, aparecen zonas cóncavas, que, infiltran directamente, en el terreno, y, se, ha hecho ese sistema de cajones, de tal manera, que todo el agua, que cae en la caída, que, en esa superficie, que necesariamente, tiene que ser interminable, ridícula, pisable, que no podemos hacer zonas verdes, se infiltra, el suelo, a través de estos cajones. El agua, va a sus humideros, y aquí, se infiltra el suelo. Bueno, esto puede hacer, a mí, esto me viene muy bien, porque, sirve para humedecer, todo este sistema jardinado, que tengo aquí, y aquí, ¿no? Es como una jardinera de casa, en el terreno de agua, y la tierra va absorbiendo, el agua que necesita, y aquí, la pasa, a lo que voy, ¿no? Estamos hablando, siempre, de resolver problemas, que me están, evadiendo, no para fastidiar, no lo puedo pensar, sino que, que tengo que resolver, este problema, que persiste, haciendo algo, un poquito más interesante. Esto es, en la parte del río, cuando tiramos, metemos la tubería, dentro del prolector grande, para tener agua limpia, esto es, todavía antes de que empezase a funcionar, tiramos el agua limpia dentro del prolector. Cuando tenemos que trabajar en el río, o de repente hacéis un, una infraestructura río, en una zona, donde no pasan mis instalaciones, pues no es como quisiese, ¿sabes? Te encuentras los servicios, esto es un prisma de Ornegon, de, que está protegiendo, líneas de telecomunicaciones, que están muchas pendientes, bueno, pues ya, jugamos a, con técnicas de ingeniería, técnicas de infraestructura verde, pues en lugar de, hacer cosas raras, pues mirando, tuvimos ese momento de auditoria, con los infraestructura verde, aprendemos mucho, sobre cómo solucionar, taludes y estas cosas, y empezamos, a ampliar, a ampliar más, ¿no? Bueno, esta es una cosa más, que dejar de leería, bueno, esto, estamos haciendo en auditoria, mezclas de tierra a piedra, para poder tener grandes alcorques, debajo del suelo, y poder tener árboles grandes, si yo estoy diseñando un árbol grande, y tengo un alcorque pequeñito, bueno, pues gracias a estas mezclas, de piedras con tierras, podemos compactar el suelo, en estos sitios, donde no ponemos oedas, donde digo, de esta manera, que no se nos hunda el suelo, no podamos tener más grande. Ahora, como estamos hablando, de problemas, que nos queda en paisaje, cuando queríamos quitar, altardía, superficie pavimentada, pues, era un problema, porque, podíamos simplemente, arañar, unos pocos centímetros, a suelo, pues, utilizando plantas, como el sedum, hemos conseguido, tener, esa imagen, super atractiva, que es, quizás, en los tramos más atractivos, del suelo, y, porque, pues, una mezcla de sedum, hemos conseguido, esa variedad, de colores, que no tenemos en otros sitios. Bueno, este proyecto, acaba, típicamente, típicamente, aquí, que, que teníamos, de, que teníamos, de balsas, de erudación, con lechos de marmofitas, se están utilizando ya, en los pueblos de alrededor, como alternativas a depuradoras, crean paisaje, o sea, una depuradora de aguas, es una oportunidad, de tener aguas, todo el día, porque todos los días, la gente se lucha, basta agua, genera agua sucia, que hay que limpiar, que, es una zona, que va a tener, una pequeña, una pequeña humedad, al lado del pueblo, o donde sea, dentro de la ciudad, pero que es una oportunidad, de paisaje, ese tipo de cosas, nos gusta, o sea, barata, son procesos naturales, que, bueno, pues, esta parte del jardín, nos gustaría hacerlo así, ¿no? Como, todas esas aguas meses, que van por los cajones, las que no se han infiltrado, conseguir decorarlas, antes de volverlas a echar en el río. Y este jardín, que ahora mismo, es bien diferenciado, también, tenemos una idea, para esa plaza, que es, hacer otra, otra gran solución. Esta es la planta, de fileras, de grafas que hacéis, que es un gran, mercado de apérito. Como os he dicho antes, para los dos, es tan importante, la, ese mundo agrícola, alrededor, que se quiere potenciar, que también hay que darle visibilidad, hay que buscar sitios para sus mercados. Ahora, el mercado, solamente es una zona de la ciudad, en el centro, pero no en el resto de la ciudad. Ya, ya, bueno, incluso, antes, ya, como ya. lo mismo, lo mismo, estoy todo el rato con la misma idea, ¿no? Problemas, o, intentar que nuestra ciudad, sea menos costosa en su mantenimiento, que no crezca, que sea mas eficaz, que sea más resiliente, y con todo eso, crear paisaje. Ahora mismo, el tema de, la iluminación, es un, es un, es también otra oportunidad para mejorar, porque uno va haciendo cuentas, y dice, bueno, mira, es que si cambio la iluminación, de determinar los sitios, con la tecnología LED, en pocos años, voy a, conseguir, empezar a ahorrar mucha energía. Hasta hace pocos años, no nos olvidamos de los LEDs, porque no, había muchos, en la actividad, ahora ya, se fabrica bien, podemos mejorar la iluminación de nuestras ciudades, ahorrando mucho, y bueno, pues pues hay que buscar técnicas, de financiación, contra ahorros, etc. ¿no? Bueno, ya, abrió el canal, esta es la, la avenida, hemos tenido muchas ilumías, hay mucha gente, que las está utilizando, tal, muchas ilumías, porque han ido a una de las antillas, que van a llevar a la ciudad, ahí están pacientes por llevar, que van a llevar a una, pero ojalá, mis antillas, siempre decimos, que si, que si creen los animales, es porque están a gusto, ¿no? que tiene todo el mundo alrededor, si viene hasta el corazón de la ciudad, que mejor señal, de que esa ciudad, no tendría que ir a trabajar a, a ningún sitio, que venga, que mejor exponente, de que tienes una gran cantidad ambiental. en este proyecto, en este proyecto, hemos resuelto la movilidad, nos, hemos, hemos introducido nuestros dos, micro nobles, carriles bici, en los laterales, que es un eje central de la ciudad, hacia los barrios, está el río, según aquellos cuentos, de repente, es que eso es un río, es un parterreo y punto, lo importante, aquí es el patrimonio, si estuvimos en una charla de movilidad, hablaremos de, eh, las plataformas disponibles, con el andén un poquito elevado, para que el autobús, hablaremos de los dobles carriles bici, eh, que hemos hecho, porque ha hablado, porque hay muchos tijistas, hablaremos del ensanchamiento, de, de, las acedas, hablaremos de la destrucción de los carriles, etc. Pero bueno, nos vamos a hablar de infraestructura verde, es la sostenible que tenemos, que podemos hablar de todo, ¿no? A mi me gusta hablar de infraestructura verde, porque por fin es un concepto, en el que, no me tengo que ver la visera de jardinero, ni la de, conductor de autobús, o de bicicletero, o la de, no sé qué, ni ninguna versión parcial, por fin, tenemos esa visión integradora, amparada por Europa, por todos esos documentos, a pesar del urbanismo, porque para hacer todas estas cosas, eh, no hemos tenido que hacer nada dentro de la ciudad, como hemos comentado fuera de la ciudad, que es una cosa, ¿no? Nadie nos, nadie, nadie, el urbanismo, nos dice que es un peso público lo privado, los que hemos trabajado, en todo el espacio público, en las placeras de equipamiento públicas, no nos ha puesto ninguna facilidad en el urbanismo, pero tampoco nos ha construido ningún problema, porque era todo el espacio público, fuera, es otra cosa, en el territorio, bueno, a lo que llamamos, ¿no? ciudad resiliente, es la infraestructura de la comunidad de paisaje, resumido problemas, más ciudad, más espacio público, más zonas patrimoniales, más bicicleta, más naturaleza, mucha infraestructura, muchos árboles, muchos huertos, no es lo mismo la ciudad de dentro, la ciudad de fuera, tenemos el amigo verde interior, que nos está vendiendo esa ciudad compacta, donde lo que estamos haciendo es, sacar el coche, crear espacio público, buscar espacio donde no hay, en una ciudad donde es muy compacta, afuera de ese amigo verde interior, entre el amigo verde interior, y el amigo verde interior, más naturaleza, para intentar mitigar el efecto de ese urbanismo tan disperso, acotar el espacio también, hacer un urbanismo vegetal, que es una palabra que me gusta mucho decir, entonces, una realización de árboles que como nos limita el espacio, pero bueno, como estamos para resolver problemas, y como... resolver problemas, además, creando más paisaje, en lugar de gato por miel, me lleven corbata, nos piden... actor, la voz diebre, es un poquito mas del poder, obviamente, no donde no... Bueno, hoje es la voz... ...gracias. Gracias.